Yo quiero ser rico, pero soy curcán ¿Cómo estamos? Hay un bife aquí en la casa Claro, ves por eso después se cogen más mujeres que nosotros Claro, ya arrancaste bien Tú sabes ¿Quieres la de los gallos? Si me lo invitas, sí ¿Puede que quieres? El de los gallos, el de la Carly Davies ¿Cuál? Es que no es el de los gringos De esta hora, el cabello Yo también estamos acá Yo no me da más que esto ¿Lo cojo o me lo das tú? Tira, tira ahí He revisado términos Porque el otro día vi que salió un diccionario Purgan español Español purgan Eso no sé quién lo ha hecho Hay cosas que uno lo ha sabido Muchas están bien Lo leímos y nos hizo gracia Por ejemplo, josear ¿Qué es josear? Trabajar con José ¿Pero quién es José? El José José Mí De los burlaos Trabajar con José Ares Bueno, andar trabajando con José Hay que estar burlao Mírale, Neil Yo voy burlao Mírale, Neil Sabes que estoy burlao Estar es burgundi ¿Qué es burgundi? Un color muy trendy Ah, vale O sea, el color rojo burgundi ¿No? El color rojo burgundi Vino Es como eso El color rojo burgundi Ratchets Ratchets, pues nosotros Niños Un estilo de vida Un estilo de vida Sí, sí Estoy snitching Eso es que no queremos ver los vamos a ninguno por aquí cerca Sapo, sapo Y estar esmayado A ver, otra situación actual ¿Dónde está mi primo? Toma Piquete En la puntilla Ya estamos Ya está Piquete ¿Dónde está mi primo? ¿Dónde está mi primo? ¿Dónde está mi primo? Creo que ya el arte va a estar ahí En los algoritmos Y en las cosas O sea, es un algoritmo bonito Aquí no ha llegado Pero ya la música se ha destruido Ha pasado algo Yo he visto cuadros ahí De llorar, hermano De llorar con un cuadro Cuando vivía en Londra Y todo Yo me iba a todos los musas Que eran gracias A la vez trabajaba Y todo En el minico Y todo eso Hermano Es una parasolía No sé que no Pero ¡Puta paella, cabrones Mi vida es bella ¿Qué has dicho de Picasso? Que no se oía Que es el único que ha hecho arte El único I can feel it Pero, ¿sabes? Se puede sentir El arte es algo que se siente Ya no lo siento Como, a ver El arte es como Un detalle de algo bueno De las cosas Entre la realidad y todo Pero ahora hay tantas Hay tantas malas cosas Que va a hacer un chiste Como cuando hay alguien muerto Es una paranoia En el arte es como una broma Pero ahora está tan serio Y a la cosa que era No hace nada Tú vas a aportar Pero vas a aportar Más arte al mundo Tú No lo aporto nada Yo soy un consumidor Yo consumo Yo te lo digo En el punto de vista Del consumidor De que no hay droga Ya Ha pasado algo Tú lo notas también Todo el mundo lo nota Tengo cero experiencia Con el tema ¿Cocinando filete Es una analogía De algo de la mandanga O es cocinando filete Porque sí? Mmm Sí Sí Claramente Cocinando un filete Que te crees Que estás haciendo un filete Bueno no sé No sé cómo Está haciendo tendera Pero para otra gente Pues en este momento Le vamos a dar la vuelta A mí Donde me pongan un chuletón Al punto Eso es imbatible Que responda a él En verdad La he escrito a él Es que todo 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 es una analogía De la droga Yo soy una analogía De la droga Vale Tú directamente Claro Eso es bonito Eres un símil Precioso Un ejercicio poético De la droga Claro Está guay Y de acá ¿Qué influencias se llevan? De acá Pues muchísimas Dos chicas que conocieron ayer La cumbia ¿Te gustó la cumbia? ¿La venías escuchando? No En verdad No mucho Que le follen al alcalde ese De mierda hermano Del peso ese Hermano De basura De ladrones Que desde la falange Izquierda Unida Soy los mismos ladrones Y al mariquiño Que le follen también Voy a hacer un concierto El mismo día gratis Para todos Ya lo sabéis De aquí ya no os digo la sala Os pongo el cartel Concierto gratis Me voy a llevar a todo El que pueda Para ir hermano Mariquiño ese Y ahí a coberme Un buen marico A vuestra salud Además Si lo que jode Es que cobro Yo ya he cobrado Hijos de puta Voy a cobrar el doble Yo ya he cobrado Todo el dinero Voy a enseñar la factura Y todo Con dinero De los impuestos De la gente Porque si no No me habrías pagado Para que era Toma alcalde Ahora Ahora te mando eso ¿Vale? Por correo Los que os tendrían que prohibir Hacer nada Hermanos Vivir a vosotros Que sois unos ladrones Que dejáis a gente sin casa Que robáis a la gente Que gestionéis mal el dinero Que sois racista Que sois machista Que sois todo lo peor Hermanos Sois asquerosos Hijos de puta Si me presento yo Alcalde de tu deza Te gano Que no te quiere Ni tu gente De tu ciudad Sois chivatos Asquerosos Ya la gente Se ha dado cuenta De vuestra mierda Esos sapos Nunca van a estar Mi equipo Ellos quieren fama Yo quiero ser rico Ellos quieren ser pobres Yo quiero ser rico Del barrio a Hollywood Como el perico Como en el bronco La lebrón Me compro un cadenón Y ahora en los días Me han nublado Mi barrio sale el sol Ven a cabrón Yo soy el mejor